Atención, el Ministerio de Defensa del Reino Unido advierte sobre la posible desinformación en la filtración de documentos clasificados estadounidenses que se han publicado en los últimos días y semanas en redes sociales. ¿Qué implicaciones tienen estos documentos? ¿Son reales o falsos? La administración de Biden está investigando la fuente de esta filtración que ha generado controversia en todo el mundo. Entre los temas que se han expuesto en estos documentos, destacan la guerra en Ucrania y los supuestos esfuerzos de Estados Unidos para espiar a aliados como Israel y Corea del Sur. Sin embargo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido alerta sobre la posibilidad de manipulación o alteración de los mismos. La filtración de información clasificada ha generado gran preocupación, especialmente después de que uno de los documentos revelara que un avión de combate ruso casi derribó un avión británico en septiembre pasado frente a la costa de Crimea ocupada por Rusia. Según el documento, un avión ruso se acercó peligrosamente a unos 15 pies del avión británico lo que ha puesto en evidencia la tensión en la región. No está claro quién es responsable de la violación masiva y si se publicarán más documentos, mientras que quedan dudas sobre la precisión de cada uno. Un documento en particular parecía mostrar los totales de víctimas de Rusia y Ucrania solo para que una foto posterior apareciera en línea mostrando números de víctimas distorsionados que favorecen a Rusia. El asesor presidencial ucraniano, Mikhail Opodoliak, dijo que las publicaciones parecían una operación de desinformación rusa para sembrar dudas. Ante esta situación, el Ministerio de Defensa del Reino Unido insta a los lectores a tener cuidado al tomar al pie de la letra las acusaciones y sospechas de estos documentos, ya que podrían contener inexactitudes y desinformación. La pregunta es quién está detrás de esta filtración y cuál es su objetivo. Estamos ante un tema delicado que sigue generando debate en todo el mundo y que sin duda tendrá consecuencias en la política internacional. Manténganse alerta y atentos a cualquier actualización en este importante asunto. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.